rapidito para darles ya el paso y el saludo también al protagonista que tenemos del otro lado. ¿Cómo te va Dante Jorge? Un gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente Ricardo, un gusto saludarte a vos, a Pablo y a toda la audiencia. Pablo, lo mencionaba Dante Jorge, Pablo Ariel Sandoval, nuestro operador, como todos los días. Inmediatamente nos vamos a charlar, a dialogar con uno de los protagonistas de la jornada de ayer. Yo no sé si todavía la cintura, la cadera la tiene bien, con el quiebre que hizo ayer. Hizo pasar un tipo de largo, creo que terminó abrazado con el alambrado. Y terminó clavándola contra el segundo palo, un golazo que terminó haciendo para Peñarol. Y una victoria en un partidazo ayer, de cinco goles nada más y nada menos, fue victoria de Peñarol 3 a 2 sobre Huracán Las Heras. Y, perdón, 4 a 3. ¿Sí? Me quedé con dos goles menos. Y, bueno, uno de los protagonistas, por supuesto, en la jornada de ayer, fue Leandro Espejo, que ya lo tenemos del otro lado, inmediatamente comenzando el programa. Leandro, un placer saludarte aquí con Dante Luna, Ricardo Aguilera. Estamos haciendo línea de cuatro por la red de medios. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ya viene Leandro, ya viene Leandro. Se tiene que haber ido a poner un poco de átomo en la cintura, ¿no? ¿No te conformás y te contesto yo? ¿No es lo mismo? A ver, contame vos, dale. Dante Luna, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, bien, bien, bien. A punto de empezar la práctica. Sí, 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 a punto de empezar la práctica. Ya a las 4 de la tarde arrancan la práctica, por supuesto. Así que lo vamos a saludar a Leandro. Ahora sí lo tenemos del otro lado. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver. Bueno. Hay un pequeño inconveniente ahí con la técnico. Si no, Pablito, lo sacamos de acá directamente. Sí, lo sacamos de acá directamente, así podemos charlar bien con Leandro Espejo, que lo tenemos ahí, por supuesto, en el contacto, para poderlo saludar ahora hacia la iglesia. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto. Bienvenido a Línea de 4. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un saludo ahí a todo el equipo. ¿Cómo va, Leandro? ¿Todo bien? ¿Cómo está la cadera después del enganche de ayer? Bien, bien. Sigue afilada, gracias a Dios. Hay que ponerle aceite después de cada enganche, como el de ayer. Qué golazo, ¿no? Enganchaste bien, la clavaste, buscaste el palo más lejano del arquero. Sí, sí, hay que... Eso se practica la semana. Lo practico mucho la semana, este enganche, y bueno, gracias a Dios el fin de semana salió bien. Bien, bien, bien. Quiere decir que se trabaja en este tipo de técnicas, porque esto es técnica pura, ¿no, Leandro? Sí, sí, obviamente. Bueno, como te decía, se trabaja toda la semana, todo lo que hacemos adentro de la cancha. Lo trabajamos entre semanas, previo al partido, pero por ahí también hay algunas cositas que no las practico, que salen del partido porque, no sé, se me vienen a la cabeza y bueno, gracias a Dios salió un lindo gol el miércoles. Bueno, qué partidito, ¿no? La verdad que para el neutral, un partido bárbaro, tremendo partido, con la cantidad de goles, con las situaciones que se vivieron. ¿Cómo lo vivieron ustedes adentro de la cancha? Bien, bien. Obviamente con la adrenalina y la llavia de que íbamos perdiendo, bueno, por un tanto contra cero. Bueno, pero bueno, como dije siempre, a Peñarol se lo caracteriza por mucha gaza, por mucho sacrificio y lo fuimos a buscar. Nos encontramos con el 3 a 1 y bueno, creo que hay que trabajar más. Después del segundo tiempo, en las pelotas paradas, nos dormimos en dos ocasiones y nos metieron en el gol. Así que hay que trabajar eso ahora entre semana para visitar a Viedma y cada vez el margen de error es menor. Leandro Dante, te saluda. ¿Qué momento, no? ¿Y cómo lo estás viviendo? Obviamente el campeonato te ha encontrado en una categoría, por supuesto, importante. Los goles, se habla de vos. No solo se habla en San Juan, se está hablando inclusive afuera de vos. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? No, tranquilo. Como siempre hablo con mi familia, con amigos, que mi cabeza está puesta ahora en Peñarol, en clasificar mínimamente con Peñarol y ascender obviamente, porque ese es el objetivo que me planteé desde el principio y gracias a Dios ahora lo estamos logrando. Sí, sin duda, sin duda que es importante. Digo, han tenido por ahí algún bajón. Habían arrancado no muy bien hasta que se acomodaron. En el medio, hace un par de fechas, tuvieron también un bajón ahí. Pero esto es natural, es propio del campeonato, es propio de lo que sufrieron con el cambio de técnico. ¿Por qué pasan este tipo de cosas, Leandro? ¿Qué piensan ustedes? Sí, al principio por ahí no teníamos suerte porque también tuvimos bastantes errores que nos costaban caros. Nos costaban el empate o la derrota quizás. Que bueno, que eso, como te decía anteriormente, se va trabajando en el día a día. Los errores, bueno, se van minimizando. Y bueno, hemos encontrado, yo sinceramente me he encontrado con un plantel impresionante, de muy buenas personas, mucha calidad, muy buenos jugadores. Y bueno, ahora, como te decía, se ven reflejados los partidos que cada vez estamos un poco mejor. ¿Ha tocado techo este equipo, Leandro? ¿O falta todavía? No, falta, faltan muchas cosas para ver cómo en realidad se juega este equipo. Como te decía, por ahí capaz que nos faltan algunas cositas para mejorar. Pero bueno, eso se va viendo a medida que van pasando los partidos. ¿Sabés por qué? Porque claro, uno se entusiasma, los ve allí, que están ahora cerca con los resultados que se van a ir dando. Porque van a ganar los de arriba, van a perder. Pero claro, ustedes necesitan ganar ustedes mismos. Y a partir de allí, ya no están descabellados pensando en lo que queda. ¿Por qué no imaginarse quedar, llegar a lo más alto? Más allá que estando en zona de clasificación, ya obviamente les da esa tranquilidad. Por lo menos para saber que siempre depende de ustedes, ¿no? Sí, obviamente. No nos da tranquilidad tampoco porque este campeonato, si perdés dos partidos, te hundís. Y si ganás dos, te subí a lo más alto. Es la realidad. Pero sí, nosotros sí nos ilusionamos. Ahora estamos a tres puntos del segundo. Y por qué no pensar en eso. Tenemos la mente ganadora que todos los partidos, obviamente, se quiere ganar. Y es bueno tener ese objetivo, esas ganas que nos hacen crecer cada día más. Se viene un rival que no es nada fácil, por lo menos en esta campaña. Estamos acostumbrados a verlo en otra posición al Sol de Mayo. Y hoy se ha convertido prácticamente en uno de los cucos, sobre todo por lo que ha sucedido en esta fecha, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, 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 obviamente. Como te decía, los equipos van creciendo, se van reforzando cada vez más. Todo con la misma ilusión que es ascender. Y, bueno, un rival duro que nos toca el fin de semana. Pero, bueno, nosotros sabemos a qué jugamos, para qué estamos y para qué nos armamos. Porque, sinceramente, nos armamos para ascender. ¿Físicamente terminaste bien, Leandro, ayer? Sí, sí, sí. Físicamente sí. Tenía, obviamente, ganas de seguir jugando. Pero el tobillo por ahí me molestó un poco, viste, el golpe. Me había lastimado y, bueno, no pude seguir. Bien, bien, bien. Bueno, Leandro, sabemos que están ya a punto de comenzar la práctica. 16 horas, ¿no? En el Ramón Pablo Rojas. Exactamente. Bien, bien. Bueno, te dejamos entonces en libertad para que puedas llegar tranquilamente allí. Y acomodarte, por supuesto, para esperar el trabajo en la jornada de hoy. Que, sin lugar a dudas, será con una sonrisa. Después de la victoria trabajada, costosa. Pero, sin lugar a dudas, merecida de ayer. Te mandamos un gran abrazo y mandarle saludos a toda la banda bohemia. Dale, hermano. Muchísimas gracias. Déjame mandarle un saludo a Juan Martín, que me está escuchando. A Marina. A, bueno, a la familia de Diego y a mi familia, que me está escuchando. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Leandro. Bueno, ahí está. Leandro Espejo, charlando con nosotros, jugador de Peñal. No, ya son las voces.